Está bien, está bien. Y, no sé, yo quería preguntarte que, no sé, tal vez en la vida de Simón apareció una chica que es la que le inspira a escribir canciones románticas, lindas. No sé, cuéntame, tío, porque soy tu mejor amiga, ¿no? Sí, sí. Pero no me apareció nadie. Si apareciera alguien te diría. ¿Seguro? Sí. Bueno. ¿Y Ámbar? ¿Qué onda con ella o qué? ¿Qué? Ámbar es una chica que viene aquí al Yaman Roller. Sí, la conozco. Es su herida. ¿Cómo? No, pues Ámbar es mi amiga y punto. Bueno, que sea tu amiga no significa que no puedas sentir algo por ella. No sé. ¿De qué te ríes? Estoy hablando en serio. Luna, ok, yo también quiero hablar contigo en serio. ¿Qué onda? ¿Qué onda qué? Ve al grano, porque me estás preguntando muchas cosas que no entiendo. Te escucho. Nada. O sea, Yasmín me contó que el otro día, pues, los vio así como... Ah, ya, ya entendí. Ya, o sea... Ya, 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 bueno, bueno. Como que no, la distancia de amigos, ¿entiendes? Entiendo, entiendo. Bueno, yo hubieras empezado por ahí. Pero Yasmín se está haciendo una historia que no tiene nada que ver. Ámbar es mi amiga nada más. Bueno, mira, tú eres mi mejor amigo del mundo mundial. Lo que menos quiero es que... que te lastimen, Simón. Bueno, gracias. Gracias por ocuparte. Yo también lo hago por ti, ¿ok? Pero mira, ámbar solamente me cae muy bien, ¿ok? Y ya. Aunque te tengo que confesar que últimamente hemos estado platicando mucho. Veo que a ella le gusta mucho la música, entonces eso me interesa a mí también, ¿no? Y me escucha y la escucho. Y en el fondo hay un ámbar que yo no conocía. Y es súper buena onda. Es linda, no sé, pero solamente es mi amiga, ¿entiendes? Creo que lo que a ella le hacía falta era un amigo que le escuche. O bueno, no sé si un amigo, pero alguien que le escuche de verdad, ¿entiendes? Bueno, siempre ves el lado lindo de las personas. Lo aprendí del uno valente, no sé si lo conozcas. No, no creo que no. Bueno, yo más o menos, ¿eh? Como tú dices, todos podemos cambiar, pero necesitamos una oportunidad. Sí, tienes razón. La verdad que Ámbar tiene mucha suerte de tenerte como amigo. Ojalá se lo merezca. Igual, quiero que te vayas con cuidado, Simón. No quiero que hieran tus sentimientos, porque si pasa eso, se lo van a ver conmigo. Ok, ok. Te prometo que lo voy a hacer, pero si tú me prometes... ¿Qué? ¿Te prometes? Que te vas a relajar. Bueno, ¿qué? Ok, porque, ¿entiendes? No pasa nada. No pasa nada. Y aparte, me toca a mí hacerte una entrevista. ¿Cómo va todo con Mateo? Bien, todo bien. Luna. Bueno, vámonos, ¿no? ¿Segura? Señor Alfredo, ¿qué haces? Está paseando. Ah, desde anoche que estoy tratando de conciliar el sueño. En Jack Black me revolucionó mi sistema biológico. Para mí ahora son las nueve de la mañana. Bueno, tómese un desayuno. Ah, pero qué buena idea, Amanda. Le voy a hacer caso. Ya desayuné, pero voy a volver a tomarme otro desayuno. A ver si con el estómago lleno puedo dormir. Igual qué raro tanto desajuste. Solo se fue unos días. Ah, bueno, pero para mí esos días fueron eternos. Extrañaba muchísimo a mi nieta. ¿Y Rosa de las Mareas? Ah, ella lo entiende todo. El amor siempre lo comprende todo. Pero, ¿pero qué pasa? Que mira para un lado y otro lado. ¿La está persiguiendo algún novio? Hay que tener cuidado, señor Alfredo. Alguien está merodeando la mansión. ¿Pero por qué dice eso? ¿No le contaron nada? A la señora Yarol le están enviando anónimos extorsivos. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Qué? ¿Y tú? Gracias.